Mejore la productividad de su finca. Tevegan le trae la pica pastos penagos PP600R de alta velocidad. Ideal para uso de ración diaria o hacer encilaje. Incluye a base para ser utilizado con motor eléctrico, gasolina o diésel. Pica pasto, maíz tierno, caña de azúcar, sorgo, zanahoria, papa y trozos de yuca. Está equipada con cuatro cuchillas móviles y una fija y protector de bandas que brindan mayor seguridad al operario. Tiene cuello giratorio para direccionar el material picado y es de fácil operación y mantenimiento. Su capacidad de producción es ideal para alimentar de 30 a 40 cabezas de ganado. Adquiera este producto comunicándose en nuestra línea de WhatsApp 322-317-6931. También en nuestra página web www.tevegan.com.co Tevegan, tu vitrina ganadera. ¡Gracias! ¡Gracias!